Tienes las siete hermanas, toditas y buenos camaritos las condenadas. Tienes siete hermanas que tuve, tres siete hermanas que tuve, con tu casa, 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 La segunda se casó ¿Con quién? La segunda se casó ¿Con quién? Con un señor más amistad Y toda la noche actúa Y toda la noche actúa Y toda la noche actúa En el cambio En el cambio Y el que se motoriza Anda naciendo en el aire La segunda se casó ¿Con quién? ¿Con quién? Con un señor más amistad Y toda la noche actúa Y toda la noche actúa ¡Pelentile,elacaktila! ¡Pelentile,elictila! ¡Pelentile,elictila! Para ti Para ti no están como tú La puerta de mi perro ¿Con quién? ¿ similar Con un peñón llorado de boja Toda la noche tuve Toda la noche tuve Número 100 volas se ha vuelvo a dar Número 100 volas se ha vuelvo a dar La pie en bola y el agua el matado Música Con un peñón llorado de boja Con un peñón llorado de boja Y toda la noche tuve Con la inyección de penicilina 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 este es un artista pequeño, este es un artón y y y Chita y bonita, ella está solita y me va con suena Ahí de nuevo al frontera con Venezuela Chita y bonita, ella está solita y me va con suena Yo a mí mi amor a la cancha de la carita Yo a mí me voy a recordar Yo a mí mi amor a la cancha de la carita Yo a mí estoy con los indios, háganme mi hora de recordar Yo a mí mi cara, yo a mí mi tierra mexicana Una venezolana también puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra mexicana y una venezolana también puede ser feliz ¡Ah! No me digan mi despedida, yo le doy un beso Ya regreso porque te quiero mi hija No me digan mi despedida, yo le doy un beso Ya regreso porque te quiero mi hija Por mi mi amor hermosa caso de sus cariños Por mi mi amor hermosa gör la ganación Por mi mi amor a cambio de los cariños Por mi mi amor hermosa indica Por mi mi hija 2016 De mi hijabas Por mi solada también puede ser feliz Por mi hija . Mi hija de mi hija de mata Una vez en semana también puede ser feliz. La unidad, mi racha mía, yo hago un besito. Le hago el fogón que la quiero visitar mi vida. Yo le divino así, yo le doy hon nuestro Medellín, aunque te quiero que vida mía Yo le divino amor, a mi amor Bueno lo tanto, V anymore del recorrido Yo le divino así, yo le doy honكر Yo le divino así, yo le divino así Labella sola, me voy a hacer venido try Bueno, así es que saludos a mi buen amigo ahí